Conocer el ciclo de la violencia de género, sus causas, quiénes son sus víctimas, cómo identificarlas y abordar su problema desde la enfermería. La OMS califica a la violencia de género como un problema de salud pública que afecta a un tercio de las mujeres en el mundo. Es difícil identificar por qué se produce, pero si tuviéramos que buscar un único culpable, diríamos que es el machismo. El machismo que hay en la sociedad, el machismo mata. Y el machismo hace que justifiquemos a nuestros queridos machistas, que son padres, que son hermanos. La enfermera de atención primaria es la primera mano en el sistema que encuentra a la víctima de maltratos. Su obligación va más allá de curar sus heridas. Las enfermeras no pueden quedarse con ese problema ético de hecho bien, no lo he hecho. Necesitan formación para que sepan que sí, que lo están haciendo bien, que han puesto en marcha el protocolo, que saben que si la agresión es de un nivel o de otro, están aplicando el protocolo y tienen que tener las espaldas cubiertas. La Consellería de Sanidad tiene un protocolo de detección de casos de maltrato. Desde su puesta en marcha ha permitido identificar 1.300 mujeres maltratadas en la comunidad valenciana, pero hay muchos casos que pasan desapercibidos y para los que hace falta formación y empeño por atajar este problema. Lo que queremos es atrapar un poco a nuestros futuros profesionales hoy y mañana a los que ya están actuando, ya nuestros enfermeros ya trabajando en un tema tan gravísimo y que ya, bueno, creo que es una locura en el momento que estamos y tenemos que posicionarnos. Formación para saber detectar un caso, recursos para ayudar a la víctima y conocimiento del problema, pero también de sus salidas, un compromiso necesario para conseguir un objetivo. El objetivo es investigar, el objetivo es que se sientan seguras y prevenir esos asesinatos que se cobran la vida de 60-70 mujeres al menos cada año, que no son asesinatos accidentales, que son de la persona precisamente a la que más quiere, del padre de sus hijos. Con esta conferencia la Universidad de Alicante se une al lema del Día de la Enfermería de la Comunidad Valenciana, no más violencia de género. Conferencias y un concurso de tuits para que cada estudiante exprese abiertamente su repulsa ante esta barbarie que cada año se cobra la vida de decenas de mujeres.